Hola, soy la doctora Teresa Cruz y os voy a presentar en este documental a mi amiga Laura. Con este tipo de películas queremos fomentar la investigación y facilitar la prevención de las enfermedades consideradas raras, por su escasa prevalencia. Si los médicos que trabajamos en atención primaria logremos aprender a reconocer sus síntomas y signos, podremos conseguir diagnósticos más tempranos. Mi amiga Laura tiene 22 años y es portadora del síndrome de Prada-Willi, una atracción genética no hereditaria y poco frecuente cuya aparición es similar en ambos sexos. Se trata de un síndrome que puede originarse por diferentes atracciones genéticas, pero todas tienen en común la ausencia de expresión paterna de genes impresos en la región Q11-Q13 en el cromosoma 15. Laura fue diagnosticada del síndrome de Prada-Willi mediante estudio genético a los 7 años, pero ya desde su nacimiento presentaba los signos y síntomas característicos de esta enfermedad. Laura presenta una microdelección de nuevo, de origen paterno, en la región Q11-Q13 del cromosoma 15, de clase 2 entre los puntos de rotura BP2-BP3. Existen diferentes alteraciones genéticas. Todas tienen en común la falta de expresión del alelo paterno por pérdida o inactivación de la región Q11-Q13 del cromosoma 15. La alteración más frecuente es una de lesión de nuevo paterna, que sucede en el 65 a 75% de los casos. La disumía uniparental materna ocurre en el 20 a 30% de los casos. El defecto de impronta entre el 1 y el 5%. Y la traslocación, la menos común, coincidencia inferior al 1%. Como hemos dicho, la alteración más frecuente es una de lesión de nuevo paterna de la región 15-Q11-Q13, lo que significa la ausencia de parte del cromosoma 15 paterno. La gran mayoría de lesiones, aproximadamente el 92%, ocurren entre los puntos de rotura BP1-BP2 y BP3, generando dos tipos de lesiones, la de clase 1 entre BP1 y BP3, y las de clase 2 entre BP2 y BP3. En estas lesiones existe variabilidad en los puntos de rotura. Estas lesiones son acontecimientos adiatorios, por lo que el riesgo de recurrencia en futuros embarazos es bajo. En la disumía uniparental materna, se heredan ambas copias del cromosoma 15 materno, por lo que se trata de la ausencia completa del cromosoma 15 paterno. Se debe a un error en la no disyunción de los cromosomas 15 en la meiosis femenina, factor que aumenta con la edad. El riesgo de recurrencia en futuros embarazos también es bajo. El defecto de impronta ocurre entre el 1 y el 5% de los casos. Los genes del padre en la región crítica del síndrome de Prader-Willi del cromosoma 15 están presentes, pero no de forma funcional por un defecto de impronta. Este defecto de impronta es debido a un error epigenético de causa esporádica o a microtelesiones en el centro de impronta. En la mitad de estos casos, el padre es portador asintomático de la alteración y por tanto el riesgo de recurrencia para su descendencia es de un 50%. La traslocación es la forma menos común, su incidencia es inferior al 1%. Se producen reorganizaciones cromosómicas de origen parental o de nuevo. Si el defecto es por traslocación de origen parental, el riesgo de recurrencia no puede descartar. Los grandes artistas tienen algo y no son carteles, revistas ni estrellas. Dibujan sonrisas, beben las lágrimas de nuestro llanto, con una caricia, una palabra, un tal vez, solo buscan el bien. Se refugian en el anonimato de nuestra indiferencia, mientras preparan sus obras en el escenario de nuestras vidas. Dibujan sonrisas, ablandan metales, trovadores del silencio, escribiendo los manuales. Cada vez que alguien los ve, hay un gesto que se siente como abrazo, una voz que te susurra, que te vuelve más humano, inmunizando contra el odio que genera nuestra insolente vanidad. Fue muy curioso el embarazo porque yo no la sentía. Entonces se lo decía el ginecólogo, el que me llevaba el embarazo, decía, bueno, no te preocupes, unos son más activos, otros menos activos. Yo solamente recuerdo una vez, pues la tenía muy arriba ya, con el embarazo bastante avanzado, que se giró completamente como para encajarse para nacer. Pero fue la única vez que yo la sentí en el embarazo. Nace con 36 semanas, con una cesárea de urgencia y la llevan a la incubadora. No me la dejan ni ver, solo darle un besito en la cabecita y se la llevan corriendo. Al día siguiente, cuando Bobo y yo me levanto para ir a ver la incubadora e intentar empezar a estimularla para darle el pecho, era como imposible. Ella siempre estaba durmiendo, no se despertaba. Al principio, para darle de comer en casa, yo necesitaba a alguien que me ayudara a mantenerla despierta. O sea, porque se quedaba dormida tomando el biberón, ya fue imposible darle pecho, ya siempre tuvo que ser biberón. O sea, estimulándole los mofletes para que ella hiciera el movimiento de la succión. E incluso en los pies, movilizándole, haciéndole cosquillas, otra persona, para que no se quedara dormida. De noche tenía que poner el despertador, porque yo también con el agotamiento me quedaba dormida. Y me tenía que poner el despertador para darle de comer, si no es que no comía en toda la noche. Antes del año, cuando empieza a succionar, ya las tomas son impresionantes, se empieza a engordar muchísimo. Y con un año ya tenía una obesidad impresionante. Y se mantenía esa hipotonía. A pesar de que ella empezó con rehabilitación, bueno, incluso antes de trármela para casa. Estuvo 23 días en la incubadora. Me la quisieron mandar para casa en Semana Santa. Y yo, con el susto que tenía encima, decía que no la traía, sino me decían cómo tenía que trabajar con ella. Porque la doctora Ocampo, a la que le van a hacer ahora el homenaje, me decía que no podía esperar. Ni estar en listas de espera. Que todo lo que le iba a dar la seguridad social, que no iba a ser suficiente. Que me gastara todos los ahorros en darle rehabilitación a nivel privado. Y bueno, y así fue. Al principio le hacían rehabilitación dos días a la semana, media hora. Durante un mes, al mes siguiente tres días. Y al mes siguiente ninguno, porque había más niños. Para entrar, entonces yo todos los días que no tenía rehabilitación, contrataba a un fisioterapeuta que viniera a casa. Pero ya de aquella eran media hora, cuatro mil pesetas cada vez. Entonces, yo lo que hice fue peleármelo con la inspección médica, para que me pagaran esas facturas. Me decían que no. Amenacé con quedarme allí a dormir, con llamar a los medios de comunicación. Conseguí que me las pagaran. Finalmente, terminaron, como hubo más gente a la que avisé que hicieran lo mismo, terminaron metiendo más gente en rehabilitación, para atender a los niños, que pudieran ir con más frecuencia. Y ya os digo, con un año era impresionante su obesidad. Cuando ya por fin le descubren lo del síndrome de Prader-Billy, me lo ponen la cosa muy muy fea. Y al final me dicen que, bueno, que desde hace dos años, se les está tratando con hormona de crecimiento. No en todos los casos se les puede dar, porque parece que ella ya siempre tuvo muchísima escoliosis y parece que la hormona de crecimiento, aún me dicen, aunque le genera masa muscular y le reduce más a grasa, que también puede provocar más escoliosis. Entonces, que bueno, que había que hacer pruebas, tal. Finalmente se la dan. Estuvo desde los siete años hasta los catorce. La escoliosis efectivamente fue a más. Estuvo bastante tiempo con un corsé rígido día y noche, durmiendo con él, que le hacía unas llagas tremendas. Lo que pasa es que, bueno, otra de las partes de Prader-Billy es que tiene un alto umbral del dolor. Hablábamos antes de las heridas que se hacen. Yo la primera vez que le vi una herida en un dedo, estaba a punto de caersele la uña de la infección que tenía, pero me la escondía, porque sabía que yo me enfadaba. Yo ahí aún no sabía que tenía la de Prader-Billy. El problema es que, aunque tenga catarros muy fuertes, no le sube la fiebre con ningún tipo de infección. Ella normalmente, si le pongo el termómetro un día normal, no llega a 36. Puede alguna vez pasar, cuando ya parece que está así como muy decaída, llegar a 36 y algo. Y yo, para mí eso en ella ya es fiebre. Pero no le sube. También sucede el tema de los vómitos. Es también muy complicado, porque cuando era bebé, me equivoqué en una medicación, le quisieron provocar el vómito y era imposible. Tuvieron que hacer un lavado de estómago. No se sabía todavía que tenía Prader-Billy, pero es cierto que jamás en su vida ha vomitado, aunque esté fatal del estómago, que tenga diarreas, que le siente mal una comida. Llegó a comer en una ocasión algo con moho y no vomitó. O sea, aunque se le metan los dedos para que vomite, puede tener una pequeña arcada, pero vomitar jamás. Cuando era pequeña era muy buena haciendo puzles, pero, vamos, era impresionante. Yo creo que se aburrió de ellos. Y ahora lo que le encantan son los juegos de mesa. En casa me pide mucho que juegue con ella al Scrabble, a las cartas, a un juego que hay que se llama Doble, que le chifla. Los lleva incluso a la fundación para jugar con sus compañeros. Porque se puede pasar horas. O sea, fines de semana que llueve y que no vamos a ningún sitio, podemos estar todo el día ahí. Y es curiosísimo porque se olvida hasta de la comida. Y yo a veces le digo, Laura, vamos a dejarlo porque tengo que hacer la comida. No, vamos a terminar. Necesita terminar el juego. Pero eso de terminar es una tenacidad también muy curiosa porque ya en la guardería, cuando era pequeñita, les llamaba la atención no solo la tenacidad, sino la perfección, desde su punto de vista, claro. Cuando ella hacía, aunque fuera una línea, el más mínimo dibujo, que no le salía como ella quería, lo tachaba, rompía la hoja y vuelta a empezar. Eso le sigue sucediendo. Si ella quiere hacer un trabajo, quiere escribir algo, escribe desde el milímetro de arriba hasta el milímetro de abajo de una hoja. Si no le sale, tacha. Si no le gusta lo que ha tachado, rompe y vuelve a empezar, aunque ya haya llegado aquí abajo. A veces le dicen, tienes que dejar el trabajo porque se acabó el tiempo. Le pasaban el colegio, le pasaban antes en la guardería, le pasan a la fundación. Ahora, por suerte menos, ya se ha conseguido que cuando se le dice hasta aquí, conseguir que corte y que lo deje. Pero eso ha sido una cuestión de muchísimas rabietas, muchísimas, muchísimas. Y mucho trabajo por parte de profesionales para conseguir que no, hasta aquí y hasta aquí y no se puede seguir. Yo estoy en la Fundación Igual Arte, que es un sitio de arte. He empezado con actividades por las tardes. Yo no coordinaba absolutamente nada. Y hubo una frase que no se me olvidaré jamás, de esa charla de Iguachu, que me la tomé como si fuese una bronca. Me dijo, ¿sabes qué? Te digo que como me llamo Iguachu, te voy a cambiar las piernas. Yo no me lo creía, pero así fue. Trabajando poquito a poquito, durante años y años, o sea, desde seis años que llevo en la ocupacional. Si me han cambiado las piernas ahora, pues puedo caminar, que antes no podía, porque me costaba. Ahora coordino. Puedo bailar aeróbic, puedo bailar hip hop, puedo saltar, puedo correr. De hecho, hasta voy a carreras gracias a toda la dedicación de él, a que me fue quitando los miedos, a saltar, a correr, a todo, pues, y más cosas, deporte físico, máquinas, pulpi, sentadillas, todo, planchas, hasta puedo ir a carreras y correr una carrera con todos mis compañeros. así que, guacho, a ti también te agradezco muchísimo. Sí, es cierto que Laura, antes, intentar salir a dar un paseo con ella era morirte en el intento. O sea, ya no solo por su lentitud al caminar, sino que es que, cuatro pasos, y estoy cansada, y yo me duelen las piernas, y yo ya no puedo caminar, y ahora, a veces sube esta cuesta de aquí al lado, que digo, Dios, no la he cogido, que no la pillo, porque, bueno, ha mejorado de una manera increíble. A veces la convivencia con otras personas es complicada por eso, porque es difícil de comprender. Ellos ven una rabieta que va a más, que no hay un límite donde pararla, que es preferible que pares tú, y después, si es importante el asunto, volver a él en un momento en que esté tranquila, pero si en el momento se intenta razonar, no se va a conseguir, y se consigue, bueno, pues más explosión. Yo también he aprendido a parar en un momento determinado, y decir, bueno, ya lo hablaremos, vete a tu habitación, o vamos a dejar el asunto, hasta que se pueda hablar, si es importante, y si no, pues se corta y se acabó. En la adolescencia ha sido durísimo. Cuando son pequeños, cuando son niños, pues porque los controla, son más manejables, la adolescencia fue muy complicada, muy complicada. muy dura, muy dura, muy dura, muy dura. Pues a veces me hago heridas, cuando estoy nerviosa, o enfadada, o disgustada, pues me hago heridas. O distraída, simplemente. No, suele ser cuando estoy enfadada, o enfadada, o disgustada, o nerviosa, o preocupada. Hay veces que son todos los dedos de la mano. Yo no... pedir un día fijo a la semana, para que vaya a hacer la manicura, porque cuando le riñen en la peluquería, por tener las manos así, no es lo mismo que riñirle yo, claro. Entonces, bueno, las va controlando más. Desde que... Pero, ahora se está yendo más a la cara, a los labios, a la barbilla. Bueno, esos son granos. Son granos. Ella, cuando tiene... Que menos exploto. Un granito, una espinilla, aunque sea en la pierna, ella empieza... No, empieza así, hasta que lo exploto. Y después, vamos haciendo... Hasta terminar con un socavón. Hace poco ha tenido una aquí, y aún tiene la cicatriz. Aún la tengo un poco. He tenido que ir dos veces... Aún tengo un poco. A la enfermera del centro de salud. El tema de la comida fue bastante complicado, porque a mí me recomendaba la psicóloga de la Asociación Española de Prader-Billy, que es una grandísima experta en Prader-Billy, que debería cerrar la cocina. Pero como no lo hice desde que era pequeña, porque ella la diagnosticaron con siete años, después, ella se enfadaba muchísimo, cuando lo intentaba, tuvo que tener varias conversaciones con Aurora, con la psicóloga Aurora Rustarazo, alguna con Jorge también, hasta que poquito a poco fuimos consiguiéndolo. Aurora le explicaba que la mayoría de los chicos con Prader-Billy se sienten más tranquilos, más relajados, si saben que tienen la cocina cerrada, de que no tienen acceso a la comida. Porque en el momento en que tienen acceso, aunque ellos estén en su habitación, saber que la cocina está abierta, tienen ese rumrum constante de que pueden ir a buscar comida. Entonces, si saben que la tienen cerrada, yo no, pues ese problema se acaba. Antes sí, te levantabas incluso de noche. De noche, de noche. Pero cuando conocí a Jorge, eso ya no volvió a pasar. Doy las gracias a Jorge porque es mi psicólogo y me ayudó mucho. Si sin él no hubiese controlado lo de la cocina, lo de la cocina y lo de la comida. Me contó una cosa que con eso, pues pude controlar, que ojalá lo vean las personas afectadas como yo. Me contó que dentro de nuestra cabecita tenemos como una heridita, como un agujero, y en ese agujero vive un gusanito, la casa de un gusano, que siempre tiene hambre y que solo se puede controlar si tú lo controlas. Pero si solo puedes controlarlo si tú tienes voluntad. Es muy difícil, a mí me ha gustado mucho. Yo me tuve, yo cuando robaba, me tenía que dar un golpe en la mano para dejar de robar. Siempre nos pide de comer, entonces nos hace que nos levantemos como sonámbulos y vayamos a robar. Y solo se puede controlar si tienes voluntad y buscando tu mecanismo para poderlo controlar. El niño es... Y efectivamente, al principio le costó, pero ya llegó un momento en que ella misma me pedía que la cerrara cuando estaba nerviosa. Ahí está, ahí está el significado de que conseguí controlar al bicho. Efectivamente. Cuando controlas al bicho hasta tú mismo te enteras cuando te pide, cuando tiene hambre. Yo creo que el problema que tenemos casi todas las familias con hijos con enfermedades raras es que nos falta alguien que nos acompañe, que nos lleve un poquito de la mano porque realmente cuando te dan un diagnóstico así se te abre la tierra bajo los pies. O sea, que no sabes por dónde tirar, hacia dónde ir, ni dónde pedir consejo, ni nada. Es muy duro. Hombre, ahora ya es... Tiene 22 años, la veo aquí y como que no me lo creo, ¿no? Pero cuando... Cada vez que alguien los ve hay un gesto que se siente como abrazo una voz que te susurra que te vuelve más humano inmunizando contra el odio que genera nuestra insolente vanidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.